Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Soy el Padre Miguel Ángel. Reza conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de cada invocación responderemos, Madre de amor, ven en mi socorro. Madre del Perpetuo Socorro, cuyo solo nombre inspira confianza. Madre de amor, ven en mi socorro. En el momento difícil de la prueba, para ser fuerte, Madre de amor, ven en mi socorro. Cuando haya tenido la desgracia de caer, para que vuelva a levantarme, Madre de amor, ven a mi socorro. Frente a la mentira y a la injusticia, frente al afán de poseer para mantenerme libre, Madre de amor, ven en mi socorro. Si se oscurece mi fe, decae mi esperanza, y me enfrío en el amor, Madre de amor, ven en mi socorro. Al participar en los sacramentos y en el servicio a Dios y a los hermanos, Madre de amor, ven en mi socorro. En todos los acontecimientos y ocupaciones de la vida, Madre de amor, ven en mi socorro. Para estar atento a la palabra de Dios y responder a sus dones, Madre de amor, ven en mi socorro. Para conseguir con mi ejemplo, que los demás te invoquen y te amen, Madre de amor, ven en mi socorro. Madre mía, para ser fiel a Cristo hasta llegar a la gloria del Padre, Madre de amor, ven en mi socorro. Día primero Oración Oh Madre del perpetuo socorro, aquí tienes a tus pies a un miserable pecador, que a ti acude y en ti confía. Madre de misericordia, ten piedad de mí. Oigo que todos te llaman refugio y esperanza de los pecadores. Sé, pues, el refugio y la esperanza mía. Socórreme por amor de Jesucristo. Tiende la mano a un miserable caído que a ti se encomienda y se consagra por siempre como tu siervo perpetuo. Bendigo y doy gracias a Dios, que por su misericordia me ha concedido esta confianza en ti, que yo miro como una prenda de mi salvación. Ah, infeliz de mí, en el tiempo pasado he caído en la culpa por no haber acudido a ti. Y tengo por cierto que si a ti me encomiendo me ayudarás y saldré victorioso. Pero este es mi temor, que en las ocasiones de pecar deje de llamarte en mi ayuda y así me pierda. Concédeme, pues, esta gracia que ardientemente te pido. Alcánzame que en los asaltos del infierno recurra a ti diciendo María, ayúdame. Virgen del perpetuo socorro, no permitas que pierda a mi Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora con confianza, haz las peticiones que desees, a nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Te has hecho, Señora, nuestro refugio, socorriéndonos oportunamente en la tribulación. Oremos, Dios omnipotente, que en tu misericordia nos diste la imagen de tu bienaventurada Madre, para que con el título especial de Perpetuo Socorro la venerásemos, concédenos, Señor, que en todas las vicisitudes de nuestra peregrinación en esta vida, seamos con la continua protección de la Inmaculada y siempre Virgen María, asistidos y amparados, y merezcamos conseguir los premios eternos de tu redención. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Soy el Padre Miguel Ángel, nos vemos en las redes. Que te bendiga Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.